Hola a todos, yo soy Juan Esteban Gallegos y esto es Levantándome. Hoy les quiero hablar de un tema muy fundamental en este camino del Evangelio y es la alabanza. La alabanza que es esa que esté involucrada en la misa, en las oraciones cotidianas, en los rosarios, en cualquier tipo de oración debería estar involucrada en la alabanza porque es algo muy bonito que produce para mí tres aspectos o tres frutos de la alabanza muy bonitos que son que sana, sana heridas, sana el corazón, sana los rencores, que también produce esperanza y finalmente produce una alegría inigualable. Entonces pues para meternos un poco en detalle en cada uno de estos frutos de la alabanza, primero de cómo sana, se me hace que la alabanza no solo sana digamos el dolor o el cansancio del día a día porque uno que a veces llega cansado a la oración y cuando empieza el momento de la alabanza, de los cantos, de elevar los brazos, de dejarse elevar por el Espíritu Santo, como que se le quitan esos dolores, ese cansancio con el cual venía digamos de todo el día o de la semana y como que lo renueva. Y lo mismo con los sentimientos de rabia o de rencor que uno también a veces carga, como que la alabanza no deja espacio para esos sentimientos, no deja ni lugar para que uno empiece a pensar en ay es que no tengo esto o es que esto o esta persona, sino que solo se concentra en ese instante, en ese momento, es como parar todo ese afán o esa rutina con la que uno llega digamos al punto de ya estar muy cansado o adolorido. La alabanza deja de un lado y te ayuda a enfocarte en este preciso momento, en simplemente alabar al Señor. Entonces es muy bonito eso que sana, la alabanza es capaz de sanar. El segundo aspecto es que produce una esperanza muy fuerte, muy bonita, que es algo que a mí me parece que es también fundamental porque uno, nosotros como familia hacemos el rosario principalmente por Mati y por Pau, que son dos personas muy cercanas a nosotros que se fueron, que fallecieron. Y el rosario es un mecanismo para nosotros para poder pedirle al Señor que nos lleve pronto a estar con ellos. Pero a veces es difícil, a veces es difícil como realmente creo, o estar esperanzado de que sí están en un buen lugar y que podemos verlos prontemente. Pero es a través de la alabanza cuando uno cierra los ojos, está alabando, está con los brazos arriba, o a veces está llorando, pero en esa misma alabanza que uno puede sentirlos cerca, sentir que ellos, que Mati, que Pau, están cerca y que podemos un día reunirnos con ellos. Entonces esa esperanza que produce la alabanza es una sensación muy bonita. Y finalmente, después de esa esperanza, ¿qué produce? Pues alegría. Es un momento, la alabanza es un momento para gozárselo, como para alegrarse, levantar los brazos, perder la timidez, hacer pequeñas así como mini-mímicas de la canción, como para poder no solo profundizar en el sentimiento que produce la misma canción, sino también como para que el mismo cuerpo se relaje y haga cosas que normalmente no hace y pueda así sonreír. Y es impresionante porque es contagioso. O sea, esa alegría no se queda en uno, sino que esa alegría uno apenas la siente, la expresa y se contagia a los demás. Los demás que pueden estar en una videollamada o al lado de uno. Es imposible uno ver a alguien que está cantando, que está expresándose al máximo, sonriendo, alabando, y uno quedarse así de brazos cruzados es muy difícil. Entonces es muy bonito esa alegría que produce la alabanza, porque yo creo que nada más en esta vida produce tanta alegría como un buen rato de alabanza. Uno hasta se siente como si hubiera tomado, pero no, es puro Espíritu Santo y pura alegría que produce eso de alabar al Señor, de expresarle nuestra gratitud, de que nos quiere tanto y que nos ha dado el don de cantarle. Entonces pues nada, les quería dejar esta reflexión sobre estos tres temas de la alabanza, estos tres aspectos digamos frutos, que me parece que si los aplicamos pues podemos caminar con un poco más de alegría y esperanza este camino que a veces es duro, pesado. Y nada, si les gustó denle like, compártanlo con todos sus amigos para que esto les llegue pues a muchas más personas y nada, no se les olvide tocar la campanita y suscribirse. Chao, que estén bien.